Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad, en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios, llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como habrán que dando hospitalidad a tres viajeros encontró a Dios, Trinidad de Amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son sólo los monjes o los seremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría. El servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones. Que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al Sagrario. Que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad, parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos, que todos somos personas y nos equivocamos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político, descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco.